Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 760.000 suscriptores, regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. Y My Time de Jungkook ha alcanzado número 1 en Gambia, y ahora es la canción que cuenta con un total de 88, números 1 en iTunes en todo el mundo. Y K-Media informa que Taehyun de BTS quedó en segundo lugar como la celebridad que cuida de los niños. 60.635 votos, un 43%, fue el único idol seleccionado en la encuesta. Y MTV menciona a BTS en un artículo sobre la presentación para los VMA 2020. Esta será la primera vez en el escenario para los VMA para BTS, marcando el debut de televisión de Dynamite, que se lanzó el 21 de agosto. El grupo está nominado a Mejor Pop, Mejor K-Pop, Mejor Coreografía. El año pasado BTS hizo historia en los VMA como el ganador de la nueva Mejor Coreografía de K-Pop con Boy With Loop. Ahora ON ha sido nominado para tres categorías este año. Y así es como YG, JYP y SM difieren cuando se trata de reglas de citas. Las citas de los idols del K-Pop siempre han sido un tema delicado, ya que muchos internautas y fanáticos creen que no se debería permitir que los idols salgan por el bien de sus fanáticos. Todas las compañías de K-Pop tienen diferentes puntos de vista sobre las citas. Los BigTree, JYP, SM y YG tienen diferentes reglas de citas cuando se trata de sus idols. Aquí hay un vistazo a cuáles son las reglas de estas compañías. Número 1, YG Entertainment. Cuando Jang Hensuke era el director de YG a sus artistas, generalmente se les prohibía salir por una cantidad de tiempo desconocida. Blackpink reveló en el pasado que los novatos de la compañía tienen prohibido salir. No solo Blackpink sino Bobby de Icon también ha manifestado esto, que a los idols de la empresa se les prohíbe tener citas. Sin embargo, esta prohibición de citas finalmente desaparece después de un tiempo, ya que muchos artistas de YG han estado en relaciones. El ex miembro de Icon BI una vez reveló con humor que la prohibición de citas se levanta una vez que un artista gana una cierta cantidad de dinero. No fue por cierta cantidad de dinero, es más como si ganaras suficiente dinero. Además, esta prohibición de citas no se aplica a todos los artistas, ya que Chan Yun de Agmu reveló en el pasado que nunca le impusieron citas. No existe una prohibición de citas para mí, Jang Hyun Suk me dio total libertad hasta la fecha. Realmente no me presta mucha atención, Jang Hyun Suk me dijo que podía salir si quisiera porque escribo música. 2. JYP Entertainment JYP es más simple sobre sus reglas de citas, ya que Park Ji Young ha declarado en varias ocasiones que a los artistas no se les permite salir durante los primeros 3 años de sus carreras. La prohibición de citas fue inicialmente de 5 años, pero nadie mantuvo la regla por lo que se acortó a 3. Sin embargo, esto no se aplica a todos los artistas de la compañía, ya que Park Ji Young una vez reveló que la compañía nunca le impuso tener citas. La compañía me anima a salir, conocer gente y salir. Dicen que es bueno tener experiencias y emociones para cantar y escribir canciones. Quiero salir una vez que encuentre una buena persona. 3. SM Parece que SM Entertainment es el menos estricto cuando se trata de citas, ya que aparentemente no imponen restricciones a sus artistas. Un ex aprendiz de la compañía reveló que la compañía no tiene una prohibición de citas explícitas. La actriz Lee Jong-hee también reveló una vez en un episodio de Radio Star que la compañía no tiene problemas con las citas, tiene un problema con las capturas de sus artistas. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que está bien que no les dejen tener citas? ¿O que está mal? Es un tema un poco polémico, pero pues, ¿tú qué opinas acerca de esto? Y el medio de comunicación revela imágenes exclusivas del accidente de Seolong que hizo que falleciera una persona. El incidente ocurrió a las 11.50 pm el 1 de agosto hora coreana por la intersección cerca de DMC. Había cámaras de vigilancia en las cercanías del incidente que registraron el vehículo blanco conducido por Seolong golpeando al peatón que estaba haciendo jaywalking. El 5 de agosto hora coreana en el medio de comunicación, Yugo Nilbo pudo obtener imágenes de vigilancia exclusivas del accidente. Según el video, el peatón de 50 años, A, vestido de negro, entró a la calle con un paraguas para cruzar una luz roja justo después de dos segundos de entrar en la calle. Un subblanco golpeó al hombre y el subblanco fue conducido por Seolong. Además, se puede ver al hombre saltando en un intento de evitar el vehículo en las imágenes de vigilancia. Según la policía, el señor A estaba cruzando la calle en una señal roja de no caminar. Fue llevado de urgencia al hospital, pero había fallecido. La estación de policía, Seobo de Seúl, declaró Necesitamos evaluar las circunstancias exactas del accidente para determinar la responsabilidad y el castigo del señor Seolong. La severedad del castigo se determinará evaluando la relación de culpa entre el conductor y el peatón. Determinarán si hubo negligencia al conducir a través de la velocidad del vehículo que Seolong conducía con la combinación de las circunstancias en ese momento. ¿Y por qué Junko casi no cambia el color de su pelo? Una de las cosas más identificadas del K-Pop es su estética. Los idols aparecen en sus diferentes actividades como videos musicales, conciertos y entrevistas, con looks increíbles, tonos de cabello arriesgados, maquillajes con propuestas y outfits a la moda. Los chicos de BTS le han regalado a ARMY looks épicos, el delineado de los ojos de Jimin, la melena azul eléctrico de V, el cabello rosa de Jin, los accesorios de Namjoon, las trenzas de J-Hope, la cabellera menta de Suga y el cabello castaño de Junko. Tal vez te has preguntado por qué Junko no cambia tanto el color de su pelo, pues al parecer el integrante menor de los Bintan Boys tiene un cuero cabelludo muy delicado. Junko podría salir lastimado de ser sometido al proceso de decoloración de cabello, pues se ocupan elementos como el perióxido que llegan a formar quemaduras o llagas en la piel a las personas sensibles. Además de esto, Junko ha comentado que debe poner mucho cuidado en la forma en la que lava y seca su cabellera, pues usa varios productos para evitar que su melena sufra cambios muy drásticos. Junko usa un shampoo especial para bebés, el cual tiene menos químicos, es más amigable con la piel y no tiene tantos olores. Es sin conservadores y le facilita el trabajo de mantener sano su amado pelo. Y es verdad que Junko ha transformado el color de su pelo. El cantante de Stay Gold usó un tiempo un tono rojo, mechas verdes o azules, morado y rubio, pero también tiene que retocar los colores seguido para mantener ese aspecto. De cualquier forma y cualquier tonalidad de cabello, ARMY siempre expresa su amor, cariño y apoyo por el integrante de BTS y uno de los peinados que ha robado el corazón de los fans es el de Junko con el cabello más largo. Y BTS presenta el nuevo celular Samsung. La empresa surcorema de tecnología Samsung siempre ha tenido buena relación con BTS, sacando múltiples colaboraciones y convirtiendo a los idols del K-pop en embajadores de la marca por todo el mundo. El día de hoy Samsung presentó su nuevo teléfono inteligente llamado Galaxy Z Fold 2. Al evento transmitido por internet asistieron importantes personajes para la empresa, entre ellos los siete chicos de BTS, para que el público pudiera ver todas las características y beneficios del Galaxy Z Fold 2. Los integrantes de BTS se tomaron algunas elcas, jugaron con el dispositivo y hasta probaron la calidad de la imagen y la pantalla, haciendo el zoom en la cara de Josio. En redes sociales, Samsung publicó imágenes especiales de BTS para la promoción de Galaxy Z Fold 2, y en los carteles aparecieron los raperos y cantantes con trajes elegantes de color gris, sosteniendo un teléfono y una tableta. Las imágenes de BTS en la cuenta de Samsung en la aplicación de Instagram, cuentan hasta el momento con más de 71 mil likes de los internautas. ARMY así le demuestra su amor al grupo. El perfil oficial de BTS en Twitter publicó una imagen que pertenece al evento de Samsung, en la descripción se puede leer, desempacar, desempacar, y en la foto dice, cambiamos la forma del mañana. Muchos fanáticos de BTS comentaron sus pensamientos sobre la participación de BTS con Samsung. ¿Tú qué opinas sobre esta colaboración? Y V de BTS está ayudando a las personas con baja autoestima a ganar confianza. V de BTS tiene corazones hermosos y lo está abriendo a aquellos que luchan por amarse a sí mismos. En el final de la temporada de VT21 Universe, se le preguntó a cada miembro de BTS sobre los significados más profundos detrás de sus personajes de VT21. Pi espera que el personaje que diseñó personalmente Tata, ayude a otros a ganar la confianza que necesitan en la vida. ¿Qué significa el amor para Tata cuando decimos que Tata difunde el amor? Preguntó el personal. Espero que tenga más significado que solo difundir el amor. Me gusta, es genial que Tata pueda ayudar a aquellos con baja autoestima a ganar confianza y creo que el trabajo de Tata es ser una pieza faltante que llene todo lo que le falta a cada persona. Este mensaje está tocando los corazones de muchos fans, pero piensan que V ha sido una reconfortante pieza perdida.